Hola a todos y a todas. Bueno, el vídeo de hoy va a ser un vídeo sencillito. Básicamente quería traeros un poco de información, porque es verdad que llevo bastante tiempo sin subir vídeo. Y quería subir este pequeño vídeo, pero no simplemente hablando, así que he aprovechado que tenía esto pendiente por abrir. Aunque tengo otro vídeo preparado de apertura más específico, que es mucho mejor, más centrado en los sonidos. Pero necesitaba traeros este vídeo de información, porque es verdad que llevo bastante perdido. Y bueno, los que no me siguen en Instagram o no me pueden seguir porque ya dije que tengo problemillas a la hora de aceptar a la gente. Porque se me queda pillado de tantas peticiones y voy aceptando poco a poco. Pues hay a veces aviso, pero claro, no todo el mundo puede estar al tanto, ¿no? Y simplemente pues un vídeo sencillito avisando pues que eso que va a seguir habiendo contenido, que no he dejado de subir vídeos, bueno, temporalmente. Y como ya sabéis es por trabajo, el verano es sinónimo de pues estar muy muy liado y tener pocos días de descanso. Y esos días pues tener que hacer muchas cosas en casa, muchas cosas pendientes. A veces pues simplemente estoy muy muy cansado porque tengo unas horas muy concretas para grabar. Y bueno, voy a ir contándolo mientras voy abriendo porque voy muy rápido porque estoy grabando después del trabajo a una hora en la que hay mucho ruido. Y he pillado un rato de silencio y no quiero que se estropee una baraja de la nueva expansión que acaba de salir. Que está habiendo muchos problemas con esta porque se está atrasando muchas cosas. Y bueno, he conseguido esta que es una baraja, la que dice una baraja de 40 cartas lista para jugar. Que incluye una de las 4 cartas holográficas de promoción exclusivas, 4 paquetes de mejora. Y una carta de código y esta es la expansión Resplandor Astral. Probablemente luego suba un vídeo más adelante de la expansión anterior. Pero es que ese vídeo está grabado hace ya bastante tiempo. Que como vengo a contaros vais a ver muchos vídeos que son muy antiguos porque los he grabado. Incluso tengo vídeos grabados desde el año pasado. Y los voy subiendo conforme los voy editando porque a lo mejor subo un vídeo de apertura de cartas. Pero el siguiente es otra apertura y no quiero no pues tengo este preparado. Y así para... y voy intercalando entre una temática y otra, una temática y otra. Para no traer siempre lo mismo. ¿Qué pasa? Pues que a veces se queda alguno atrás y son vídeos que he grabado hace mucho y va variando. Entonces algunos que están grabados hace bastante tiempo la calidad puede variar porque estaba grabado con la cámara anterior, la grabadora anterior, etc. Y quiero que sepáis eso, que tengo un montón de vídeos grabados, un montón de vídeos por editar. Va a haber especial 50.000 y lo tengo ahí, lo estoy atrasando porque quiero que sea épico. Pero al final creo que lo voy a tener que traer más sencillito y ya está. Y bueno, eso que estoy de trabajo hasta arriba, que a veces tengo un periodo corto de 3-4 horas y más ahora en verano por el ruido en el que puedo grabar. Y para un día en el que no me tengo que levantar a las 2 o las 3 o las 4 de la mañana por trabajo, pues sinceramente prefiero dormir y no tener que estar pendiente del despertador. Pues uno quiere descansar, decir que esta expansión no es que sea de mi predilección, pero bueno, tenía ya ganas de cambiar. No sabía que venía con sobres hasta que lo acabo de leer. Vamos a ver esta barajita. Imagino que son energías. Vigor de Cardenia, un Yanma, otro Yanma, un Yanmega, otro Yanmega, entrenadora, damas, Registil, un Magnemite, otro Magnemite, un Magnetón, otro Magnetón, otro Magnetón, otro Magnetón. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia el otro es? Especial. Crispa, entrenador, investigación de profesores, una Veloz Ball que está viendo de maravilla, ambición de Cintia, un Join, un Stuntler, un Stuntler, otro más y un Wither. Bueno, normalito, ¿no? Lo jugoso está aquí, en los sobrecitos. Y antes de abrir los sobres voy a cogerlos de esta caja, que es la de Morpeco V Union. Tiene estas esquinitas que son como de textura así rasposa. A ver, a ver si se escucha bien. ¿Veis esto es suave? Y aquí el rasposo. Y esta es la parte de delante. Vale, viene con una carta super gigante de Morpeco. Que esto, la verdad, no sé qué valor tiene realmente. Pero bueno, bien está. Una de Profesora Pimpinela. Que bueno, aquí de donde yo soy muchas veces se utiliza como con tono despectivo para vacilar a alguien. No, en plan, quita que eres un Pimpinela. Como para decirle tonto o payaso, no, quita Pimpinela, que eres un Pimpinela. Pues aquí tenemos a Profesora Pimpinela. Y aquí tenemos las nuevas cartas estas, que es como que a lo exodia de Yu-Gi-Oh! que se fusionan y forman una super carta. Y pues igual. Aquí. Esta. No sé cómo que va así. Y esta. Aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y la verdad que no entiendo esta chorrada, pero bueno. No sé. Claro, imagino que esa grande es para no tener esta. O sea, una vez la formas, pues pones esa. Y así no la tienes dividida. Imagino. 8 sobrecitos. Cada sobre trae 10 cartas. Son un total de 80 cartas. Más las que trae la baraja de aquí. Que creo que son 40. O sea, realmente ni tan mal, eh. Para lo que me he gastado. O sea, pasa que el mundo este de las cartas Pokémon. Tengo que hacer un vídeo más específico porque se las trae. Es bastante, bastante jodido. Hace poco fui a por unas cartas que iban a salir el mes que viene. Que hay una tienda que ya las tenía, pero no las pone a la venta hasta el mes que viene. Y me dijo que ya estaban vendidas todas. Que llamó un chico y le dijo, mira, te las compro todas. ¿Cuánto es? 300 pavos. Pues toma, te doy 300 euros. Y me las, te hago un piso y me las dejas ya para mí. Y las ha comprado todas directamente. O sea, sin ni siquiera salir. Es, es impresionante. Hay algunas tiendas que para evitar esto. Solo te dejan a lo mejor un... Una caja por persona. O un sobre por persona. O dos sobre por persona. Una caja por persona y tal. Y evitan que los demás se queden sin nada. Porque es una putada, la verdad. Es una putada. Sí, para ti está bien. Pero coño, los demás también quieren cojones. Bueno, voy a seguir abriendo cartas. Y nada, decir eso, que va a seguir habiendo vídeos. No os preocupéis. Me tenéis que dar tiempo. Eh... Voy a traer el especial. Creo que va a ser de lo primerito que traiga. Aunque sea un especial más sencillo. Más parecido al anterior. Por... Ya os digo, falta de tiempo. Estoy, eh... Super, super, super liado. Porque... No solo la cantidad de trabajo. Y el poco descanso. Y los horarios de mierda que tenga. Sino que también... Mi trabajo, pues, eh... Requiere de... Eh... Seguir formándome. Entonces, requiere de seguir estudiando. Seguir... Haciendo cierto tipo de exámenes, formaciones y demás. Deciros eso. Que... Que no voy a dejar de hacer vídeos. Todavía. Al menos por ahora. Eh... Que hay muchos vídeos grabados. Hay... Mucho. Tengo muchos proyectos en mente por hacer. Tengo uno que creo que os va a encantar. Que ya lo he mencionado antes. Sobre todo a los que os mola. Eh... El Rolpi de Apocalipsis Zombie. Y... Ya os digo. Tengo mucho en mente por hacer. Eh... Mucho por traer. Así que no os preocupéis. Yo sé que estoy un poco perdido. Pero es eso. Conforme vaya pasando el verano. Voy a poder estar más activo. Vale. Vamos con la siguiente. Nada. Nada. Voy a ir buscando cartas top. Nada. Nada. Mira. Un Pikachu. Y brillante. Creo que este es el primer Pikachu que tengo. Ojo. Creo que no tengo ningún Pikachu. Hola. Hola. Hola de la suerte. Esta carta me encanta. Ya traeré algún vídeo jugando online. Lo que pasa es que la aplicación actual es una putísima mierda. Y solo puedes jugar en un ordenador o en tablet. Y... No mola nada. Parece que lo ha pintado un niño con Paint. Entonces... No sé. Eh... A ver si sale ya. La nueva. Nada. Magmar. Tengo punta palas. Estadio también. Ospurney también. Tengo un montón. Sabus también. Un... Grimer. Eh... Un poco brillante. Mochina. Una energía de fuego. Un Zixino. Y nada. Cuántos purificadores. Caca. A ver si toca algo bueno de una vez. Chinchar. Nada. Tengo punta palas. Mixino. Tengo también un montón. Osvaltoys también. Nada. No se pasan bien. Mira. Walla. Un Kingclang. De carta metálica. Este tengo también. Y... Mira. Primera carta. V. Un gran bull. Walla. Este sí. Este sí. Por fin. Esto lo vamos a poner por aquí. Tengo. Esecutor también un montón. Igual de esta casa. Me compré un álbum. País. Poniendo todas las cartas brillantes y demás. De estos de Aliexpress. Que me costó dos euros el álbum. Aunque creo que en el vídeo que tengo grabado anterior a este, que lo subiré después que este, lo enseño. Como os he dicho eso. Tengo vídeos muy antiguos. De hecho, el último de Apocalipsis Zombie, la mayoría de las tomas fueron grabadas a principios del 2020. Del 2020. Del 2020. O 2021 ya. Del 2020. Sí que al principio de 2021. O sea, hace más de un año. Y lo subo ahora. Manda cojones. Pero es que... Me lleva tiempo. Esto nada. Estoy viendo por ahí una carta brillante. Un butterfly. Un hoppik. Un Eevee. Voila. Y este dibujo así antiguo. ¿Esto de qué año es? Ustedes 2018. Amuleto Hada. Brillante. Toxapex. Una energía. Agua. Stamler. Claro, estos diseños, esas expansiones de 2018. Quiero hacer un vídeo de estos típicos, como decía antes, de soniditos y más de tal. Tengo pendiente hacer un replay otra vez de nuevo de examen de nervios craneales, pero ya me inventaré algo para cambiarlo un poquito, que no sea lo típico. Tengo uno muy, muy chulo relacionado con Pokémon, que espero traer y espero poder hacer también. Eh... Y sí creo que eso va a molar. Porque... Sí. Bueno. A ver si saco tiempo y lo puedo hacer. También es que... Eh... La calor no acompaña. Capas superficiales. Hostia, esto es como la del vídeo que hice. La calor no acompaña para grabar porque... Ya sabéis que... Este... No puedo tener el ruido del ventilador o del aire acondicionado y... Uff... Se crea un ambiente aquí de sauna. Qué madre mía. Electro de Isui. Qué guapo. Energía. Buah, está es brillante. Clivor. Evoluciona de Cider. Voila. Hostia, yo no conocía esta evolución de Cider. Qué guapa, ¿no? Un Kilava. Brillante. Quiflis de Isui. Que tampoco cambia mucho. Otro standard. Crifletop, nada. Un hot... Hotdot. Y... Ah, sí. Otro más. Mucho que tampoco hago un vídeo de sonidos con las manos y con la boca y tal. Yo sé que es lo típico, pero bueno, hice todo en mi canal y hay gente pues que quiere un poco también lo tradicional, ¿no? Hue, picante, especiado, un magnetón, ciénagavan, energía, mucha. Mismarius, un bergnite, brillante, pasculin, bei Sui, ... la unsider. La cámara no enfoca. Mantiene. Ey. Ey, esta carta ha salido manchada. ¿Qué es eso? Ha salido manchada. ¿Cómo? Pues hasta cierto punto yo sé que hay artículos de colección que por tener un error valen una pasta. Y yo no sé. Bueno, esto es una puta mancha, pero yo qué sé. En estas cosas y más en las cartas Pokémon que están muy cotizadas, nunca se sabe. A saber. Bueno, vamos a ver la siguiente. Un Tediosa y un Hercross. Bueno, a ver qué toca. Un Poliswing, Lino, Entrenador, Trifling. Por cierto, tengo unas ganas del Pokémon nuevo que va a estar inspirado en España. Voila. Un Luxray V. Toma ya. Por fin toca algo bueno. Un Whiskas. Whiskas. Suena a comida de gato. Brillante. Un Chalot. Un Chalot. Qué briste aquí soy. Tampoco hay mucha diferencia. Un Mantine. Este sin ninguna de rata. Y otro Hercross. Tengo que investigar eso de la mancha en la carta, ¿eh? Jan Mega. Un Choy. Porque se supone que esas cosas cogen mucho valor porque es algo que es algo único. Es algo que venía así y es único. Entonces, a ver... Ay, mira, un rápido. Ay, mira, es que me encantan las ilustraciones de las cartas Pokémon. Mis magios, pero brillantito. Otro Eevee, pero esta imagen es más reciente. Tocará algo bueno en estas dos últimas. Nada y nada. Bueno. Dentro de todas las que han tocado, pues simplemente estas dos han tocado uves. Pero, oye, ni tan mal. Para ser un vídeo así improvisado, rápido, para atraer información y poco más. Y nada. Me gustaría daros eso un vídeo porque, por ejemplo, un vídeo jugando. Porque, por ejemplo, tú coges estos códigos y lo pones y no te tocan las mismas cartas. Porque ya al principio pensaba que tú conjeabas esto y eran las mismas cartas que te tocaban en ese sobre para tenerlas en el juego online. Pero no. Son totalmente aleatorias. Y estaría guapo porque, aparte de una apertura aquí, puedo hacer una apertura también dentro del juego. Que también es interesante. Pero, como he dicho, la aplicación ahora mismo es una putísima mierda. Y a ver cuándo ponen la nueva. Vea que ya sale como Pokémon Live y todavía no es Pokémon Live. No está. De hecho, mira, este sí. Es el del antiguo. Poner Pokémon online. Pero las nuevas vienen con el Pokémon Live. Y todavía no está. Está en beta. Yo intento untar con una VPN y no me deja. Pero bueno. Ya os iré trayendo cositas. No os preocupéis. Os iré trayendo más vídeos. Que eso, que no me he ido del canal ni nada. Simplemente, pues, que tengo mucho trabajo. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar aquí. Que al final se ha quedado un vídeo curioso o larguito. Nos vemos prontito. Hasta luego. Adiós.